Para todas las actividades de promoción de la temporada de premios de Coda, Eugenio Derbez y evidentemente su esposa. Eso sí, ya para el domingo del Oscar, que lo disfruten, que se emborrachen, porque no van a ganar. ¿Cómo? No van a ganar. Ay, pero ¿por qué? Bueno, tiene mal augurio para nuestros boletos. Coda va a ganar un premio. Y tiene mal augurio para Coda. Coda se va a ganar un premio. El de mejor actor de reparto. ¿Le digo algo, señor? Nada más. Señor Macías. Pero no Eugenio. Señor Macías, se le extrañó, pero ahorita ya no lo extrañó. Ya no, ya me voy. Ya no lo extrañó. Ya no, ya no, ya no. Pues solo el delante. Pero marrrrr. Ay, pues fíjense que siguiendo con el tema de esta forma fue como reaccionó Regina Blandón al comentario malintencionado de un usuario sobre Eugenio Derbez. Vamos a ver qué dice. Puta redes sociales. Dice, ahí dice Regina Blandón, esperando que Regina Blandón diga que Eugenio Derbez la victimizó, ¿será? La victimó. La victimó porque va a pasar Eugenio sin Tachable. ¿Cómo sueltas un comentario así? Sin más. Solo para tu entretenimiento. Minimizando la lucha, la valentía de las víctimas, relativizando y además calumniando. Piensa un poco antes de publicar, por favor. Esto es cosa seria. Y Regina trabajó con él. Claro. Uy, la comedia no se dice. Perfecto. Bueno, creció ahí. Claro, creció ahí. Es que dice que el personaje que hacía ella, que no era normal, que era como una especie de bully. Sí. Pero era en el contexto de la comedia. Claro. No lo podemos sacar de contexto. Y sí ha cambiado mucho la comedia. Lo hemos platicado aquí. Hay cosas que ya prácticamente todo es políticamente incorrecto, ¿no? Pero bueno, hay que ver. Hay que ver comedia. Exacto. Ya que no hay que sacarlo de contexto. Cuando era la familia peluche y era un contexto de comer. En 1990 estamos. Más o menos. Así es. Y si alguna celebridad ha puesto la cara y está frente a esta fantástica lucha, es Regina Blandón. Así es. Y por eso me gusta lo que le dice. Tampoco, o sea, minimices. Exageremos. Es una lucha de tantos años que llevan haciendo ella y muchas mujeres más. Y además se les respeta, se les apoya. Y definitivamente yo creo que hay cosas o comentarios que es solamente para herir a la persona que escribe. Los manchados, ¿no? Y además, mira, todo lo que escribas siempre, si hay que pensarlo bien. Yo por eso digo, cuando ya traes dos copitas de vino o de lo que te estés tomando, no escribas, no usas las redes. Porque a veces estamos en un momento como eufórico y se nos va una letra. Hijo, y te acaban. Oye, pero también es muy grave y la verdad me parece muy chistoso. Bueno, no chistoso, me parece más bien grave que hay personas que aún sin copitas escriben cosas de verdad que quién sabe que tienen en el alma. ¿Qué le ponen en sus redes, señora Estrada? ¿Le ponen cosas...? No, no, no. He leído algunos cosas. Sí, claro. Yo pensé que a usted. No, bueno. A Laura, lo último que le pusieron, eso que nos mochaste las cabezas, le pusieron que si quiere ser su novia. Ay, sí, sí. ¿Qué pusieron? Hay varias declaraciones de amor. Le están tirando el can en las redes. Y es que no la habían visto con su look de hoy. O sea, digo. Vérense a la foto de hoy. Pero el, oye, pero el fortachón se va a poner... Se va. Y les prometo que no va a salir el floor manager en la foto de hoy, porque está mosqueando el floor manager. Andas mosqueando. Sale mosqueando en las fotos de la señora. Ver a Rodrigo. O sea, gramba. No, señor. Así es. Qué barbaridad. Pero bueno, pues sí, hay que medir un poco más. Digo, cada quien es libre de escribir en sus redes sociales lo que quiera, pero pues te das cuenta de repente cuando hay tanta basura, ¿no? Tanta maldad. Tanta maldad. ¿Sabes qué? Yo, como yo digo con todo respeto, si no tienen algo mejor que hacer, cómprense una vida. Y si no tienen para comprarse la carga en mi cuenta, yo se las pago. Pero bueno, tenemos información de último momento. Y esas informaciones, si nos gusta darlas. Sí.